Y seguimos con el especial de la voz de los cuchumatanes, deseándoles feliz año. Ay, yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. No, 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 yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suela. Ay, me dejó, ay, me dejó, ay, me dejó, cosa buena, cosa muy bonita. Ay, yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. No, 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 yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suela. Ay, me dejó, ay, me dejó, ay, me dejó, cosa buena, cosa muy bonita. Dame lealza en tu pao, el me guante. Para que nos gocen en Milita, Guatemala, y allende nuestras fronteras. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suela. Me dejó una chivita, una burra muy neguita, una yegua muy blanquita y una buena suela. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suela. Me dejó una chiva, una burra muy negra, una yegua muy blanca y una buena suela. Música 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 Música